Cuando digo tu nombre, mi comarca, un resuello animal bulle en mi pecho. Debes ser los que anduvieron en el pasado, caracol, lecho de mar, hace milenios. Sigo siendo animal y me preocupa todo lo que hay en vos. Y no he nombrado, pero conservo la estatura del paisaje y la forma de ser que me enseñaron. Cual el débil pichanal que besa el viento, así tiembla mi sangre cuando canto. Un cósmico sonido me circunda, como un caldén degollado me desangro. Cuando digo tu nombre, mi comarca, lo digo como un rezo en tono bajo. Calladito el chañaral deja sus flores, como dejan sus soles los veranos. Anduve en la leña y fui lumbre. También mate calentito allá en los puestos. Los adioses que tengo del paisaje, llenan todos los decires de mis versos. Cuando vuelva a nombrarte mi comarca, tal vez sea la sombra de un alero, un terrón de sangre diluida, o la simple canción del guitarrero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Viene cabrestiando el alba Allá en los altos bardinos Y el trote de algún zorrino Dejó un perfume estirado Las aves han despertado Y arriba de la puntilla Las flores de las carillas Menudo botón dorado El oeste han perfumado Junto con otras semillas Amanece por la pampa Y la barda con su cuesta Con cien guitarra de fiesta Hace temblar los tomillos Y peina el alpilerillo Delicada vida lista Arriba en las torrecitas Mientras el piquillín desangra Ensayan unas calandrias Los trinos de la chilquita Mientras el piquillín desangra El campo es una orquesta Que apenas mi canto explica Mientras el piquillín desangra Mientras el piquillín desangra